Hola amigos y amigas, hoy me gustaría darle las gracias a Valentín Toledo, que desde Santander, Cantabria, me ha mandado estas semillas. Son unas semillas de unas calabazas que andaba mucho tiempo detrás de ellas. Son unas calabazas bastante grandes. En esta foto la podemos ver. La cómplice de que me haya podido mandar estas semillas ha sido elige-cuídate que es su hija. Gracias a ella pues se puso en contacto con su padre y me ha podido mandar lo que son estas semillas. En agradecimiento pues desde Córdoba le voy a mandar estas semillas también, que son de acerga, que son de pipa de girasol, que son de brócoli, que son de cilantro, que son de lechuga maravilla. Y desde aquí desde Córdoba pues le doy tanto las gracias a su hija como a Valentín. Aquí tenemos lo que es la calabaza. Fijaros qué pedazo de calabaza, de 40 kilos por lo menos. Gracias.